Hola, yo soy Greicy y si hiciera un grupo musical con mujeres latinas, creo que hay un montón. Shakira, obviamente, porque me encanta cómo bailas colombiana, ha sido una inspiración para mí desde hace muchísimos años. Tini, hice una colaboración hace un tiempo con Tini y es de esas personas con las que te encuentras y quieres volver a repetir y somos muy cercanas, así que Tini estaría en ese grupo. No lo había pensado, pero creo que Rosalía estaría ahí para que nos proponga cosas diferentes y poder generar... Siento que esos tres estilos se compenetrarían bien y habrían cosas interesantes como propuestas de sonidos, así que creo que ese sería mi grupito.